Zenitsu Agatsuma es un personaje central en Kimetsu no Yaiba, siendo un valiente cazador de demonios y compañero de Tanjiro Kamado en sus viajes. Su apariencia, marcada por la piel clara y el cabello rubio con toques naranjas debido a un incidente con un rayo, junto con sus ojos marrón dorado y cejas gruesas, lo hacen distintivo. Viste el uniforme estándar de los cazadores de demonios, complementado con un Ahori amarillo adornado con triángulos blancos. A pesar de su aspecto valiente en la batalla, Zenitsu es inherentemente temeroso y a menudo refleja sobre la brevedad de la vida debido al peligro de su profesión. Sin embargo, su personalidad también muestra un lado coqueto, aunque torpe, especialmente con las chicas que encuentra atractivas. A pesar de sus inseguridades, Zenitsu tiene un profundo respeto por sus compañeros y su difunto maestro, Higoro Kubahima. En cuanto a sus habilidades, Zenitsu tiene una audición excepcionalmente aguda y, curiosamente, se vuelve más poderoso cuando está inconsciente, desatando su verdadero potencial en combate. También es un practicante habilidoso de la respiración del rayo, una técnica enseñada por su maestro, que aumenta tanto su fuerza como su agilidad. Dentro de sus habilidades de combate, destaca la primera postura de la respiración del rayo, conocida como Destello del Relámpago, que le permite realizar rápidos y poderosos ataques. Además, ha desarrollado su propia técnica, la séptima postura llamada Dios del Trueno en Llamas, lo que demuestra su determinación y habilidades en el campo de batalla. En resumen, Zenitsu Agatsuma es un personaje complejo que combina valentía con inseguridad, pero demuestra una habilidad excepcional en la lucha contra los demonios, lo que lo convierte en un activo invaluable para el equipo de cazadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!